qué tal youtube bienvenidos a otro vídeo más de almanaque de la lotería el día de hoy tenemos este juego de dos dólares bingo clásico continuando con la serie de tutoriales de estos juegos de la lotería vamos a explicar cómo es que se juegan en español ya que las instrucciones al reverso se encuentran de cada uno de los juegos pero vienen comúnmente en inglés y entonces vamos a estar haciendo estos tutoriales de cómo se juegan estos boletos de lotería y empezamos con este juego de dos dólares la forma de jugarlo hay dos dos juegos diferentes este es una forma de jugar rápido de juego rápido se encuentran dos cantidades iguales en el área del bonus ganan el premio que se indique en esa cantidad como en este caso tenemos un boleto ganador de dos dólares son dos cantidades iguales que es lo que da la instrucción aquí en este en en este en esta parte de aquí en este recuadro dos cantidades iguales y ganan ese premio el resto del juego es el bingo que vamos a jugarlo ahorita a ver si encontramos algún premio más que no sea solamente esos dos dólares el juego empieza pagando de 2 3 5 etcétera etcétera en la parte de atrás se encuentran los premios que se pueden ganar y bueno vamos a ver si encontramos algún premio más a ver vamos a ver buscamos la n 44 en la columna de la n vamos a buscar el número 44 aquí hay uno n 44 o 66 no hay 66 más que uno la y 19 aquí hay un 19 y el recuadro del centro que es este de aquí el que dice free es libre que se lo pueden raspar todos los los tableritos lo traen aquí por un lado se encuentra la descripción de los premios que pueden ganar ahorita vamos a ver esa parte esperemos encontrar algún premio más tenemos el y 25 y 25 aquí en la parte de arriba aquí en la parte de abajo y 25 g 59 g 59 g 59 n 45 g 71 la columna de la columna de la columna de la g son las mismas la palabra bingo la bingo bingo cada uno de los tableros la trae en la parte de arriba buscamos en la g el número 71 no hay o 65 o 65 o 65 aquí abajo g 53 todo g 48 aquí arriba y otro 48 g 48 otro 48 g 49 g 49 aquí está el 49 g 49 g 49 g 58 aquí está el g 58 es el único n 34 aquí está el 34 aquí está el 34 n 41 n 41 aquí está el 41 b 10 aquí está el b 10 el i 26 aquí está el 26 arriba i 26 i 26 g 60 aquí está otro 60 es el único o 74 o 74 74 74 aquí aquí está el 74 es el único n 42 es todo i 21 i 21 b 11 aquí está el b 11 otro b 11 uno más y 24 recuerden que estos juegos son para divertirse más que para gastar mucho dinero en ellos b 6 así que juegue responsablemente no lo olviden b 6 b 4 aquí está el b 4 n 36 aquí arriba n 36 aquí veis esta es la última línea de cartas o 75 por aquí aquí está otro más o 69 69 y por último el b 2 que es este de aquí y este de aquí creo que son todos al parecer estos son todos los todas las letras lo único que posiblemente hayamos ganado son estos dos dólares pero bueno como se les he mencionado en múltiples ocasiones nunca tire su boleto a la basura sin antes escanearlo recuerde descubrir ese código de barras puede utilizar la aplicación de la lotería de texas para escanearlo o puede hacerlo en la tienda donde compré el boleto y así no hay forma de que tire algún premio este es un premio ganador de dos dólares y bueno esperemos les haya gustado el video les sea útil de alguna forma si es que les gusta jugar la lotería de texas en fin si les gustó denme un like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video hasta la vista de texas en el siguiente video si les gustó la próxima en el siguiente video de texas de texas de texas en el siguiente video chau